Hoy quiero hablar sobre la cuarta puerta, la puerta del valle. Y como ven ahí en el mapa, está en la parte oeste de la ciudad. Casi ya allí en la mitad donde ven un valle que está escrito allí, este valle tiene una puerta. Y esta puerta era reconstruida aquí en el tiempo de Neemías con un propósito. Y el propósito que tengo yo para predicar esta tarde, este mensaje que viene de parte de Dios, que viene de parte del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo sabe que esta semana usted necesita escuchar esta palabra. Esta semana usted necesita ser ungido por Él y ser levantado por Él para que pueda servirle al Señor, para que pueda continuar con el discipulado, para que pueda seguir evangelizando y para que pueda vivir una vida como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos del Señor y como ovejas de su prado. La puerta del valle habla justamente en Neemías capítulo 3, versículo 13, que esta puerta del valle la restauró Nahum con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. Quienes reedificaron esta puerta por orden de Neemías fueron Hanun y Zanoa. Hanun, particularmente, este nombre significa compasivo o lleno de la gracia de Dios. Zanoa, o los hijos de los moradores de Zanoa, Zanoa es una ciudad, esta palabra Zanoa significa rechazado. Ahora es interesante que los que son rechazados están pidiendo reconstruir la puerta del valle y pidiendo ayuda al que es compasivo, lleno de gracia, que les permita entrar en esta obra. Nosotros hemos sido rechazados desde nuestras niñez por nuestro pecado. Todos nos descarriamos como ovejas, dice Isaías. Cada uno se apartó por su propio camino. Pero Jehová restauró en nosotros esta relación crucificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que nosotros tengamos una nueva relación con Él y una nueva vida en Él. Y ahora ya no somos más rechazados, sino ahora somos llenos de la gracia de Dios. Somos llenos de su compasión. Y por eso que ahora tenemos que entender el propósito de levantar o reconstruir esta puerta del valle para nuestro ministerio hispano en Corea, no es insignificativo, sino es importante para los que queremos vivir la vida de fe. Siguiente, por favor. La puerta del valle representa muchas cosas. Representa la depresión que llevamos en nuestra vida. Representa enfermedades. Representa tristezas. Representa esos días de baja estima. Representa crisis en nuestra vida. Lágrimas. Soledad. Penas. Calamidades. Todo lo negativo que podemos pensar en nuestra vida de fe está allí representado en la puerta del valle. Es donde el valle, donde tenemos que dejar todas esas cosas negativas de nuestra vida. La vida de fe no es una vida de simplemente ap, 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 ap y todo éxito. Tenemos nuestros días de valles. Tenemos nuestro tiempo donde, sí, venimos aquí un domingo y somos levantados por el Espíritu Santo. El Señor nos da fuerzas y nos hace levantar como las águilas. Y no nos cansamos y no nos fatigamos de estar en su presencia. Pero llega un lunes donde esas fuerzas se van debilitando. Un martes, un miércoles. Ya el jueves estamos casi débiles. El viernes ya hemos caído en muchos pecados y no sabemos cómo levantarnos. El sábado estamos esperando que llegue el domingo para recibir esa gracia nuevamente. Y no ser rechazados por el pecado, sino ser nuevamente llenos de la compasión de Dios para poder levantarnos una vez más en su presencia y adorarle y darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Cuáles son esas cosas negativas que en su vida está pasando a usted? ¿Qué es lo que en una forma u otra lo hace sentir alejado de la presencia de Dios? ¿O pensar que Dios ya lo ha rechazado por ese pecado? Yo quiero que esta tarde y todos los que nos están viendo por sus pantallas pongan a los pies de la cruz, a los pies de este valle de muerte de Gólgota todas esas penas, todas esas enfermedades, todas esas calamidades, todas esas tristezas y soledad para que Dios lo levante a usted con Él y lo restaure y pueda ser una persona que viva con un propósito para glorificar a Dios en esta semana. La puerta del valle, era una puerta que daba al valle de Cedrón, al oeste de la ciudad de Jerusalén, como habíamos visto en el mapa. Esta es una puerta de contrastes. Cada uno llega a esta puerta con diferentes emociones, con diferentes actitudes, experiencias, y ahí es donde aprendemos a pasar por esta puerta de valle, a pasar por estas penalidades. Y en la vida que tenemos, siempre tenemos altibajos. Siempre hay unos tiempos en que nos sentimos que estamos volando en las nubes y otros días nos sentimos como que estamos por los suelos. La gloria es un momento en que sentimos que Dios está allí con nosotros, bendiciéndonos, favoreciéndonos, y todas las cosas van bien, son triunfos, son momentos altos, son tiempos en que nos sentimos en la cima de las montañas, en la cumbre de nuestra vida, en el éxito de nuestra profesión. Pero llegan los momentos de valles, llegan los momentos donde nos sentimos caídos, estamos bajos, debilitados. Son días difíciles en nuestra vida. Ya no podemos ver cómo llegar nuevamente a esa cima. Fue muy alto la caída. Fuimos tan alto que caímos tan bajo que nos duele el alma, el corazón, el espíritu. Y pensamos, ¿cómo volveremos a llegar a esas alturas otra vez? En la adversidad, donde vemos con claridad que allí en el valle están todas las cosas que nos hacen sentir insignificantes, es allí donde podemos levantar nuestra mirada al Señor y podemos ver su gracia descendiendo sobre nosotros una vez más. No es el hombre que busca a Dios. Es Dios que vino a buscar al hombre. Allí cuando se sienta en el valle de la soledad, en el valle de la depresión, en el valle de la tristeza, en el valle de la crisis, simplemente esperen al Señor. Espere como las águilas. Y Él va a descender y Él los va a levantar nuevamente como las águilas. Aún los héroes de la Biblia, ellos tuvieron sus momentos de valles. Aún los grandes hombres de fe atravesaron por valles. Moisés, Él subió al monte de Sinaí, pero cuando bajó del monte de Sinaí, vio el valle de la idolatría. ¿Quién estaba ahí? Elías. Subió al monte Carmelo y cuando bajó al valle de la idolatría, Él vio, ¿qué? La depresión del pueblo de Israel. Cuando triunfó en el monte Carmelo y mató a los falsos profetas de Baal, Él se deprimió. Subió un día al monte Carmelo y vio la gloria de Dios. Y al siguiente día estaba en el valle de la depresión. David. David subió al monte de Sion. Adoró al Señor allí. Compuso salmos. Pero al siguiente día estaba en el valle de la persecución. El rey Saúl lo quería matar. Los discípulos. También subieron al monte de la transfiguración. Y vieron a Moisés y a Elías junto con Jesús y dijeron, qué bueno estar aquí, Señor, vamos a hacer una tienda para ti, una tienda para Moisés, una tienda para Elías. Y el Señor les dijo, no, vámonos al valle, porque estamos allí, bajo el, o delante del valle de la incredulidad. Estaban los discípulos queriendo echar fuera a un niño con demonios. No podían porque eran incrédulos. Estaba un padre que le pedía a sus discípulos que a ver, estos pastores, por favor, hagan algo. Pero él no tenía la fe. Tenía que venir Jesús a bajar este valle de la incredulidad y decirle, si tú crees, todo es posible. Y este hombre le dijo, Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Si tenemos que pasar por los valles de la incredulidad a veces. Hay un pueblo que es incrédulo y tenemos que ministrarlos. Jesús mismo, el Hijo de Dios, Él surgió al monte de Jerusalén y cuando entró en ese último domingo, todo el mundo cantaba, ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al que viene en nombre del Señor! Y al siguiente día estaba en el valle del sufrimiento, en el valle de Gexemaní. Y estaba allí, llorando y sudando con sangre. Hay un camino que nos lleva hacia arriba y ese es el camino hacia abajo. Como vemos en esta figura, la palabra dice en Pedro, capítulo 5, versículo 6, Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nosotros tenemos que humillarnos en la presencia del Señor, bajar a esos valles, entrar por esta puerta del valle y humillarnos. Significa que cuando entramos en la puerta del valle estamos entrando en el entrenamiento de la humildad, en el entrenamiento de la humillación. No porque el Señor nos quiera pisotearnos, nos quiera ver ahí en los suelos pidiéndole misericordia, sino porque quiere que seamos humildes, seamos mansos y humildes como fue Moisés, el más manso de todos los hombres, seamos mansos y humildes como fue Jesús mismo, para que aprendamos a ser exaltados como Jesús, para que podamos ser levantados como líderes, como Moisés, para que podamos ministrar al pueblo de Dios, para que podamos ser real sacerdocio, nación santa. Pero estos tiempos de que bajamos al valle no son fáciles. vamos de escalón en escalón hacia ese valle. La puerta del valle está sobre el monte de Jerusalén y el valle está ahí abajo. Tiene que bajar por unas gradas hasta llegar a esos valles. Es cansado, es penoso, es doloroso. Y así, como sufre, cuando uno sube, también sufre cuando uno baja del monte. Cuando uno baja al valle, no es una cosa que a uno le gusta, ay, qué lindo, voy a bajar al valle. No. No es que uno va con sus selfies y se va a tomar un selfie ahí y después lo va a subir en Instagram. No. Es un tiempo donde uno no quiere estar allí. Y dice, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de este valle? Y el Señor nos responde, cuando ya estés listo, cuando ya hayas madurado. Nosotros nos deprimimos y nos lloramos y quejamos cuando bajamos. Pero el Señor, así como nos deja bajar, en su perspectiva, Él nos levanta. Nosotros pensamos que estamos cayendo, cayendo y deprimiéndonos y bajando en una depresión tan grande, pero el Señor en su perspectiva, cuando vemos que nos humillamos, Él nos está levantando, Él nos está subiendo. Así que no se sienta deprimido, no se sienta que algo raro está pasando en su vida porque Dios le ha permitido bajar a los valles. Vea cómo en el tiempo de Dios ya usted está subiendo a las alturas, ya usted está subiendo a la derecha de Dios Padre. En el Salmo 119, versículo 71, la Biblia dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos. Es bueno haber sido humillado, es bueno caminar por los valles, es bueno pasar por esos tiempos de sufrimiento a veces, de tristeza, de soledad a veces, ¿por qué? Porque el Señor allí nos quiere encontrar, allí nos quiere llamar, allí nos quiere levantar. Hay cuatro valles que yo quiero compartir esta semana para que ustedes puedan entender lo que tienen que pasar en sus vidas. El primer valle es el valle de lágrimas, el Salmos 84, versículos 5 y 6 dice, bienaventurado, felices, bienaventurado el hombre que tiene en sus fuerzas, que tiene en ti sus fuerzas en el Señor, cuyo corazón está tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estantes. El valle de lágrimas, en el hebreo la palabra lágrima significa vaca, con B larga, no vaca con B chica. Vaca o lágrimas es el valle donde nosotros nos sentimos que hemos perdido muchas cosas. Si yo le pregunto a usted, ¿tiene un testimonio esta semana para compartir de algo que nos va a hablar, que nos va a hacer llorar a todos? realmente usted tiene un tiempo donde ha pasado por los valles de lágrimas. Conoce el valle de lágrimas. El valle de lágrimas es ver cómo un hijo no va bien en sus estudios, cómo un hijo se va perdiendo con los amigos incrédulos, cómo pasa más tiempo en el Nintendo o en el teléfono o en el celular o en los juegos que escuchando la palabra de Dios o meditando la palabra de Dios. Es ver cómo unos padres están enfermos y están con una un diagnosis terminal y no hay nada más por hacer. El valle de lágrimas es ver cómo ha perdido todas sus cosas y no hay más razón para vivir. Tenemos que cuidarnos de que no caigamos en este valle de lágrimas y nos acostumbremos allí. no nos quedemos en el valle de lágrimas. Si uno ha perdido algún ser querido, sí, hay tiempo para llorar, hay tiempo para nosotros lamentarnos y despedir a los que ya se han ido, pero no quedémonos ahí, porque no podemos seguir la depresión de los que ya se han ido y muchos que han caído en depresión, en melancolía, ellos han querido ir con los que ya se han ido y se han quitado la vía antes de tiempo. El Salmo 30, 11, 12 dice, Has cambiado mi lamento en baile, desastaste mi silicio, me ceñiste de alegría, por tanto cantaré gloria mía, no estaré callado, Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Nosotros tenemos que enfrentar los valles de lágrimas, pero no permanecer ahí. El segundo valle es el valle de guerra. En el Primero de Reyes, capítulo 20, hay una historia muy interesante, yo creo que lo lean en casa después. En el versículo 28 dice, Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, el rey Acab, y le habló diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. La historia cuenta así, que el rey Acab había recibido amenazas de los reyes de Siria y ellos vinieron a la guerra así en este valle de Jerusalén, como pueden ver ahí la figura de Jerusalén. Un año atrás, los sirios, ellos atacaron la ciudad y el rey de Israel, él sacó a todo su ejército y hizo estragos a los sirios y los echaron fuera de la ciudad. Entonces ellos dijeron un año siguiente, vamos nuevamente a Jerusalén a atacarles porque su Dios es un Dios de los montes. Quizás ellos habrían escuchado este salmo que decía Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Quizás ellos escucharon a los judíos cantar este canto. Oh, su Dios es un Dios de los montes, no es un Dios de los valles, vamos a hacerle frente en los valles a ver quién gana esta batalla. Así que ellos hablaron abiertamente y cuando el profeta enviado por Dios dijo al rey de Israel, al rey Acab, porque así han dicho los sirios, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, Dios los va a entregar en la mano del rey de Jerusalén para que tengan victoria. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros vamos a pasar esta semana o las siguientes semanas por estos valles de guerra. Es un valle donde vamos a ver que la gente dice, bueno, ellos son cristianos de domingo, ellos son, aleluya, amén, gloria a Dios los domingos, pero quiero verlos los lunes, quiero verlos los martes, quiero verlos los miércoles, a ver dónde está su Dios. Es un Dios de, sí, que van ahí a Togok y ellos cantan en español, pero aquí, en la empresa, aquí, en la fábrica, aquí, en la academia, aquí en la universidad, qué pena me dan, son más pecadores que uno que no va a la iglesia. Sí, ellos piensan que allí en los valles es donde nos derrotan, allí en los valles no tenemos autoridad para predicar, no tenemos autoridad para hablar de Dios. ¿Por qué? Porque nos alabamos más, porque no estamos más en la presencia de Dios, porque no estamos más en el favor de Dios. Pero Dios no nos va a ayudar en esos días de valles, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque seamos buenos o porque seamos santos o porque seamos piadosos, sino porque Él sabe quiénes nos critican, quiénes nos persiguen como creyentes, quiénes se burlan de nosotros por nuestra fe y por nuestra fidelidad de venir cada domingo aquí. Y por eso mismo Dios nos va a dar la victoria y nos va a dar el favor que necesitamos delante de los hombres como tenemos aquí delante de Dios cada semana. Tercer valle es el valle de los gigantes. En 2 Samuel, capítulo 5, versículos 17, 18, dice la palabra que oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. El valle de Refaín significa el valle de los gigantes. La palabra Refaín significa gigantes. Ahora, es interesante que David él enfrenta a los gigantes por segunda vez en un segundo tiempo de su vida significativo. El primer tiempo fue cuando él recibió la unción del profeta Samuel, su primera unción y enfrentó al gigante Goliat. Y allí en este valle enfrentó al gigante y lo mató. Esa fue la primera unción. Ahora, cuando David es ungido como rey de Israel, ya no como pastor de ovejas, ya no como pastor de su pueblo que tenía que ser entrenado porque era todavía muchachito, era simplemente un pastor de ovejas, recibió la unción pero para ser entrenado como pastor. Ahora recibe la segunda unción para ser ordenado como rey de Israel. Nuevamente los gigantes se aparecen, pero ahora ya no es uno, ahora son muchos gigantes. Llega al valle de Refaín, al valle de los gigantes con S de plural. No es solamente uno que se va a enfrentar a David ahora, son muchos gigantes. Y esta semana yo quiero animarlos y estar listos a ser ungidos con el Espíritu Santo para enfrentar esos gigantes lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Porque van a ser muchos los que van a venir en contra suya. Son gigantes que es una deuda tan grande que no hay cómo pagarla. Es una sentencia legal que no hay forma de cómo revocarla. Es un diagnóstico del hospital, una noticia triste de un familiar que no tiene más esperanza. Es un gigante de cómo vencerlo. No hay forma, pero Dios está con ustedes. Dios está ungiéndolos para que vayan con fe y derriben de un solo golpe, de una sola piedra a esos gigantes. Para que ellos puedan entender que no es por espada ni con ejército, sino por la fe que nosotros vamos a vencer a todos los gigantes porque somos ahora soldados de Cristo y escuadrones de Israel. El último valle es el valle de la muerte o el valle de los huesos secos. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 5, la palabra de Dios dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 5 dijo, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, ¡huesos secos! oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, este valle es un valle muy particular. Es un valle de muerte. Un valle de muerte. Nadie quiere ir a un valle de muerte. Yo no los quiero recomendar a ir a un valle de muerte, pero no podemos evitarlo. No podemos evitar a ir por el valle de muerte. Ahora, este valle no es un valle que usted escoge. Ah, yo voy a ver, este lunes me toca el valle de lágrimas, el martes me toca el valle de guerra, el miércoles me toca el valle de los gigantes, el jueves voy a ir al valle de muerte. No, nadie planea ir al valle de muerte. Pero como dice la escritura, el Señor lo va a llevar ahí. Por eso lo he puesto ahí en resaltado. Dice la escritura, me llevó en el espíritu de Jehová. Me llevó. ¿Quién lo llevó a Ezequiel? El espíritu de Jehová. Fue el Espíritu Santo quien lo llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos, al valle de la muerte. En otras palabras, usted va a tener que ir al valle de la muerte, no porque usted quiera, sino porque el Señor lo va a enviar. Porque usted va a tener que caminar sobre huesos secos allí en su trabajo, allí en su universidad, allí en su casa, allí en su familia, allí en esas noticias de internet, allí en esa red social donde usted conoce amigos y personas que están muertas espiritualmente, que no están vivas en el nombre de Jesús. Y allí usted va a tener que ir y profetizar y decir, ¡Huesos secos! ¡Oí palabra de Jehová! ¡Oí palabra de Jehová! ¡Oí lo que ha dicho el Señor a estos huesos! Vaya esta semana y profetice sobre esos huesos secos, profetice sobre esos valles muertos. Quizás dentro de su familia hay un valle muerto, quizás dentro de sus parientes hay un valle muerto, quizás dentro de sus amigos hay un valle muerto y necesitan ser vivificados con la palabra de Dios. Quizás ellos no lo saben, pero es usted el mensajero de Dios, es usted el profeta de Dios que va a decir profetizo en el nombre de Jesús que si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador vas a ser una nueva criatura. Tiene que hablarle así a esa gente que está muerta en sus pecados, que está muerta en sus placeres, está muerta en sus deleites y no conocen, no saben que su fin es un fin de muerte, que ellos van a permanecer por siempre en este valle de muerte, que van a permanecer por siempre como estos huesos secos. Para terminar, necesitamos tener confianza en el Señor cuando pasemos por el valle. El Salmo 23, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Algún día vamos a pasar de esta vida a la eternidad. Y vamos a pasar de esta tierra, de esta naturaleza a la patria celestial. Pero vamos a tener un tiempo de esperar en el Señor hasta que el Señor venga con voz de ángel, con voz de ancarje, con trompeta a resucitar a los muertos, a los que esperaban en el Señor, que estaban dormidos. tenemos que confiar que si aún esta noche nosotros muramos, estaremos en la eternidad en la presencia del Señor. Será como un cerrar y abrir de ojos. Será simplemente como una noche que dormimos y a la mañana nos despertamos. Así será ese nuevo en la presencia del Señor. Tengamos confianza que aún cuando enfrentemos la muerte en este mundo, aunque por nuestro sacrificio, nuestra dedicación, o si somos llamados como misioneros a ir a Norte Corea, a África, a cualquier país donde no sea bienvenido el Evangelio y tenemos que enfrentar la muerte, confiemos que aún si morimos, Dios estará con nosotros. Y si morimos, morimos para el Señor. Y si vivimos, vivimos para el Señor. Tome aliento, hermano. Sepa que Dios quiere que usted sea humillado para que aprenda los mandamientos del Señor, para que aprenda los estatutos. Bueno es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Bueno es haber sido humillado para que tú me levantes en tu presencia. El Señor Jesús se humilló hasta lo máximo muriendo en la cruz por nosotros. Él dejó su reino y toda su gloria y sus riquezas para hacerse humilde nacer en un pesebre sin la atención de hospitales y médicos, sin la la bienvenida de su pueblo, sino humilde se hizo siervo para que para que nosotros seamos enriquecidos, para que nosotros seamos glorificados, para que nosotros seamos levantados en su gloria. En Marcos 14, 32, 33 dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Hexemani y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. si el Señor Jesús conoce lo que es la angustia, conoce lo que es la tristeza, conoce lo que es la soledad, conoce lo que es rechazado, entonces, ¿quiénes somos nosotros para tratar de evitar pasar por este valle de sufrimiento? Dios nos va a levantar. Sí, no hay domingo de resurrección sin domingo, sin un viernes de crucifixión. No hay un domingo de gloria sin un viernes oscuro de muerte. Tenemos que aprender a humillarnos en el Señor para que cuando sea tiempo Él nos levante en su presencia delante de los hombres y delante de su pueblo. Para terminar y resumir, tenemos que entrar por la puerta de las ovejas, edificar la puerta de las ovejas, el nuevo nacimiento para que todos los que vengan cada semana aquí encuentren al Señor a través de su palabra. La puerta del pescado para ir a evangelizar a toda criatura, la puerta vieja para disipularnos y ser soldados de Cristo y defender las Escrituras, sola gracia, sola fide, sola Escritura, sola gloria a Dios. Y la puerta del valle para humillarnos cada día esperando que Él en su tiempo nos levante en el nombre de Jesús hoy y por siempre. Vamos a orar.